Nunca imaginé la vida que viví sin ti Todo lo que te planteé siempre estabas tú Solo tú sabes quién voy De donde te voy a donde tú Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie es mejor que tú sabrás Y ahora tú te vas así como sin nada Y tú te vas acortándome la vida Aganchando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas Es que te he fallado Y yo que me pierdo entre la nada Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada 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 Y ahora tú te vas Así como sin nada Y tú te vas Acortándome la vida Aganchando la mirada Y tú te vas Y yo ya me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras? El amor que me jurabas Y tú te vas Dame mambo La nueva, la nueva Federación ¡Ey! ¡Presenta, mamá! ¡Presenta! 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 Y ahora tú te vas Así como sin nada Y tú te vas Acortándome la vida Aganchando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Y tú te vas